Oigan, no les dijo nada, ¿o sí? ¿Cómo estás? Yo vi en la pranera. ¿Cómo? Hasta mañana, Griffin. Buenas noches, Manny. ¿Vas a casa? Si te refieres a casita, Bustoni, ahí voy a estar, como siempre. Hasta atrás. Ok. Listo. Oye, Barry, sé que ya cenaste, pero esta es una recompensa por tu actitud de ganador. ¿Tienes algún comentario? Ya sé que no. Listo. Buenas noches. ¿Quieres hablar? Llegó la hora. No recuerdas nada. No recuerdas nada. No recuerdas nada. Creo que sí le estoy borrando la memoria. Tranquilo, calma, calma. Respira, respira. No te altere, no te altere. Uh, va a llorar, míralo, míralo. Está en medio del círculo, ¿qué crees que estoy viendo? Todos hablan. Sí, todos hablamos. Y yo sé cantar muy bonito. Y yo... No.